qué tal amigos galleros de todo el mundo aquí su compa de california game farm ahora queremos comentar sobre un tema que que pues mucha gente está desacuerdo desacuerdo y no sea mucha gente lo está satanizando por decir así lo que es el inbreeding o cruce entre hermanos un aparamento entre hermanos completos la mayoría de las personas yo pues me baso aquí en méxico en estados también muchos dicen que eso no sirve que eso de hacer cruces entre hermanos completos no sirve este y que eso no se debe debe de hacer pues ahí les va mi opinión a lo que a mis conocimientos y este sobre el un cruzamiento entre hermanos el inbreeding como se le se le se le conoce pues yo aquí yo aquí si lo hago si lo hago tiene su función tiene su lugar el inbreeding por ejemplo nosotros compramos una raza una línea nueva en nuestra gallera que queremos calar que es lo primero que hacemos por 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 decir así un cemental compramos un cemental suerte que ahorita estamos del suerte este que es lo primero que hacemos pues no le vamos a nuestro creadero y pues le metemos gallinas de otra sangre y pues si está bien están probando el cemental a ver si deja bueno pero aquí están probando no están probando la línea de ese gallo original están probando lo que es la cruza de ese gallo con cualquier cualquier raza que le hagan metido ya sea ya sea pues una media sangre o una cruza de tres líneas edad es lo que están haciendo con esas cruzas para que sirve el inbreeding o sea aquí aquí lo que yo hiciera lo que yo hiciera si voy a calar una línea lo que yo hago es más cuando voy a calar una línea nueva que pues alguien tiene algo que me interesa yo le encargo un parecito de hermanos completos el mismo padre y la misma madre yo allí los le sacó cría y voy a calar las crías allí estoy calando la sangre de esos animales 100% de esa raza ahí es como nos sirve el inbreeding o sea cruza entre hermanos para calar cómo está la calidad de nuestra nuestra sangre sacó cría de esa cruz entre hermanos y allí veo qué defecto tiene porque los defectos van a brotar si tiene algún defecto o sea defectos pueden salir diferentes ahí caló también la 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 vitalidad de la sangre la fuerza de la sangre porque el inbreeding es lo más fuerte en consanguinidad es una consanguinidad pero eso lo más lo más fuerte para una línea y ahí brotan los brotan los defectos cualquier defecto o malo que tenga esa sangre te va a brotar con el inbreeding es un filtro también ahí uno demuestra la vitalidad de la sangre si la sangre es una sangre fuerte que la puedes usar como base ahí te vas a dar cuenta pues la primera cruza entre hermanos si no te salen con empiezan a salir deformes muchos la mayoría de la línea se salen deformes dedos huecos pechuga chueca y eso que me dice a mí no por la sangre no me va a servir a mí independientemente para pelear era todo selección esos animales defectuosos hay que hay que usar seleccionarlos eso los apartamos lo descartamos todo es selección y pues dejamos en este caso yo quiero probar una línea nueva para meter aquí para hacer cruza porque pues yo realmente bases ya tengo pero pues el que va empezando quiere calar una sangre es una cruz entre hermanos completos los hijos lo vas a calar en el ruedo y te vas a dar cuenta que tiene esa sangre porque mucha gente dice no pues lo vamos a calar le vamos a sacar cría pero que le vas a meter ya no vas a calar esa sangre vas a calar la mitad de esa sangre no más y pues realmente le vas a meter una cruza cuando o cuando cuando lo que queremos es ver que deja esa sangre calar esa sangre a ver que nos va a aportar qué estilo de pelea va a aportar y yo la única manera que sé para investigar eso pues una cruz entre hermanos inbreeding tiene su lugar yo aquí en la gallera lo hago lo hago para calar mis sangres por ejemplo ya empiezo a hacer mis líneas empiezo a refinar mis líneas tengo mis sementales empiezo a regresar sus hijas a los sementales yo quiero saber cómo va mi línea que 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 le va a hacer falta a mi línea pues que lo que hago una refinación cada refinación aparte un parecito saco entre hermanos y por los calamos edad ahí nos vamos a dar cuenta cómo va mi línea si se está manteniendo fuerte o ya se me está viniendo para abajo y la única manera que podemos probar eso es hacer un cruzamiento entre hermanos para que la gente que dice que no es eso no sirve pues ahí le estoy explicando que si sirve es una herramienta bien útil en esto de la crianza de gallos y realmente realmente el que el que de veras este sabe de esto ya de saber que para hacer tú una línea de gallos para hacerte una línea de gallos este a como tú la quieras hacer necesitas hacer un cruz entre hermanos cuando yo tengo mis animales que estoy haciendo yo estoy haciendo una línea de gallos o sea por ejemplo aquí estoy sacando mis california blacks mis california blacks pues es un gen recesivo que me salieron mis gallos giros yo redmond yo estoy formando esa familia apenas todavía no la cierro yo le estoy agregando le metí le metí mis voz black le voy a meter vamos a calar a como como queda esa sangre y vamos a fijar la sangre para que me salga 100% negra ahorita todas me están brotando animales giritos entonces que lo que tengo que hacer allí pues apartar los animales que no tienen nada de giro una parejita de hermanos que me salga completamente negra y necesito cerrar la sangre porque aquí estamos buscando pues fijar fijar un fenotipo y la única manera que podemos hacer eso es una cruz entre hermanos completos pues aquí en este caso mis california blacks yo creo que sean animales completamente negros necesito apartar un hermano un hermano este un pollito negro este un pollito negro una pollita negra hermanos completos y fijarlas contarlos y la el resultado de allí la que la cría de allí pues ya va a ser ya va a ser una línea ya es una línea de animales completamente negros que que yo esté conforme con el con el desempeño de esos animales el estilo de pleito este y pues ya la ya lo fijamos mientras que no esté conforme yo pues le puedo ir agregando agregando sacándole o sea agregándole pues le falta corte le meto más corte le falta velocidad le meto algo que yo tenga aquí que es más rápido le meto velocidad cuando yo esté conforme con el resultado pues los voy a fijar voy a juntar hermanos completos yo ya yo ya como que dice le puse un candado le puse un candado a esa línea ya ya lo que salga de allí va a ser puro animal parejo es 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 muy importante esa herramienta la de la de cruz entre hermanos el inbreeding y pues aquí en méxico mucha gente dice no pues eso no sirve pero realmente realmente este si es una herramienta muy importante cuando se sabe lo que está haciendo porque recordemos recordemos amigos que todo es selección así tú compres un trío de fulano de tal pues tú de tomos vas a seleccionar no lo que no sirve lo vas a descartar eso no lo vas a jugar todo es selección así sea cruce entre hermanos cruce entre tíos entre sobrinos una refinación del inbreeding todo es selección todo te va te va a ir brotando va a ir brotando se puede decir como las impurezas lo que no sirve aquí lo que estamos refinando aquí estamos filtrando es un filtro esas herramientas son filtros el inbreeding son filtros que si es muy importante y también no lo vamos a poder agarrar puro cruce entre hermanos o sea porque pues al final del cuenta se cierra mucho la sangre y este y pues ya no vas a poder mantener la sangre a través de los años porque recordemos que como le repito la mayoría de las sangres este ya traen mucha cruza y eso hace que la sangre se debilite se debilite se debilite y nunca vas a tener una homogeneidad o sea que te salgan los animalitos parejos porque pues te van a salir de diferentes tamaños diferentes colores por las cruzas que tienen y pues un animal con 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 la misma sangre usted va a salir parejito de lo que queremos que los animales salgan parejos quiero mis suéter parejitos mis hatches parejitos o sea que sea lo mismo y pues sólo se logra a través del inbreeding el inbreeding entonces si el inbreeding es muy importante de hecho investiguen investiguen parece que la línea morgan morgan whitehackle pues el que hizo esa familia pues no más tiene un par de hermanos y pues no había donde más agarrar la sangre cuando no hay de otra es una herramienta muy importante por ejemplo se nos mueren nuestros sementales y ya no hay más donde conseguir esa sangre pues qué es lo que vamos a hacer ya vamos a una sangre muy fina que tengamos pues no la vamos a dejar perder pues no hay de otra cruzamos entre más y de ahí podemos hacer ramas o sea del gallo puede hacer una línea yo le puedo meter otra sangre se la saco hacia el lado del gallo de la gallina puede hacer otra línea y este y así trabajar ya tengo 22 árboles dos ramas donde trabajar la sangre cuando inicialmente empezamos con un parecito hermanos y se puede raza no más que como les digo hay que informar de cómo hacer el jale y si es posible si es posible y si es muy importante esa herramienta el cruce entre hermanos salen breeding es muy importante raza porque lo vuelvo a repetir para fijar una familia para crear una familia ocupas el cruce entre hermanos y tú de ahí tú y tú ya de allí te puedes abrir ya puedes meterle una sobrina meterle la tía o el tío al animal y te vas abriendo o sea tú cierras la familia y la puedes volver a abrir cada puedes hacer una familia de cada individuo de una gallina puede hacer una línea del gallo puedes hacer otra línea y ya los juntas y ya tiene lo mismo otra vez para no salirte del fenotipo del animal y si raza nomás esté un comentario sobre ello escuchado mucho y otra cosa una cruce entre hermanos te sirve para pelear y también te sirve para la cría o sea tú cerraste la sangre ese animal tiene las cualidades combativas el gen que tiene si jala para pelear y un animal en línea o sea de un de un apareamiento en línea ya sea este al gallo le resate sus hijas o la gallina a sus hijos ese animal no sirve para pelear los genes de ese animal que que lo hacen que pelear que sea agresivo allí están y es como una una por las es como un carrete de dinamita está allí la pólvora cada vez que regresamos la sangre hacia hacia el individuo cada refinación que le damos al animal es como si le echáramos más pólvora aún por ejemplo un tubo le echáramos pólvora cada refinación es como si le echáramos más cantidad de pólvora pero la pólvora en sí la puedes dejar allí y está dormida y está inactiva eso no 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 va a explotar por decir así el momento que agarramos ese animal refinado le metemos otra sangre pues es cuando explota los genes explotan se le llama el vigor híbrido que esos animales son para pelear y ya una cruz entre hermanos es muy diferente una cruz entre hermanos si puedes pelear los animales y un apareamiento en línea los animales no sirven para pelear póngale que si le peleen pero pues un animal así le va le va a perder más así tan lo fino que sea la sangre por lo máximo que sea la sangre un animal es 100% para la cría este a base pues de mis conocimientos es lo que yo les puedo decir raza para que pues muchos compas dicen no pues un semental lo tenemos que pelear si no nos sirve pero hay diferentes maneras de pelearlos tú vas a calar así como les digo hijos de ese semental pues hagan una línea de ese semental y hagan un amparamiento en línea de o sea regresen al semental sus hijas unas tres generaciones y hagan una cruz entre hermanos y es como vas a calar la sangre de ese semental y si amigos nomás una pequeño detalle sobre eso lo que es el inbreeding y pues aquí andamos raza